Como parte de los esfuerzos para hacer frente a la pandemia, la Comuna Cajamarquina puso a disposición el Centro Médico Municipal a fin de atender pacientes no COVID y poder aliviar la saturación de los hospitales. Dentro de este contexto de preocupación por la salud de los transportistas y sus familias, ante la reactivación económica, se atendió a más de 1.180 cajamarquinos que prestan servicio en esta área. El primer regidor, Henry Alcántara Salazar, señaló que en poco tiempo se contará con mayor cantidad de trabajadores del sector salud. La atención ha continuado, pero ahora con más médicos vamos a seguir trabajando y vamos a seguir atendiendo a todos los transportistas del servicio especial y del servicio regular, incluidos sus familiares, totalmente gratuito para que se puedan atender y puedan de repente hacer algunas consultas, algunas recetas y puedan sentirse tranquilos en esta situación y sobre todo garantizando la salud. En otro ámbito, la regidora municipal Elisa Chávez Veintimilla manifestó que se realizan una serie de acciones a fin de velar por la mejora del transporte público. Además, mencionó que es esencial que el locador tenga una buena relación con las empresas, pues ésta se verá reflejado cuando se brinda un buen servicio.